Música Andiamo San Luigi Polisportiva Volei Mantena Su le mani Ciao La caramella La metto lì Buon carnevale a tutti Música 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 Un grande seductores, dictantes donde es conquistadores Mas solo da tu amor Por un amor, un poco vuelo Pero el disco me triunas en todo el mundo Con el cliente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que no Y ya sé que no Cuando la venta te aguare, la venta son caliente Mi cita cuando la solo, mi Zumba bombarde con fuerza La venta fuerte te corte, mi Zumba da droga a crecer Si ahora la posta caliente, mamma mia, te va aquí con el Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque te gusta dentro, baila contigo ya Y tú vas a descubrir lo que la cosa Y tú vas a descubrir lo que la oportunidad ¡Chao, caro! 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 ¡Gracias! 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 y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!